hola hola buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidas a otro vídeo más muchas gracias por estar aquí el día de hoy hoy les traje un vídeo de limpieza rápida y relajante a la misma vez por la noche uno de esos vídeos que ayudan muchísimo al otro día cuando uno se levanta esta es una de las cosas que a mí me encanta hacer se los he comentado tomarme 30 minutos para dejar limpia mi sala mi cocina lo que sea que haya que levantar y que sabemos que nos va a ayudar mucho el siguiente día entonces es lo que me gusta hacer dependiendo qué área necesita más algunas veces he hecho los baños por la noche también entonces este depende el día depende la situación depende pues la situación de cada día pero normalmente casi siempre es la sala y la cocina así que hoy les decidí hacer este vídeo porque les comenté en uno de mis vídeos antes anteriores que durante esta temporada no sé por qué pero aquí en mi casa hay muchísimo material para filmar muchísimo material de limpieza así que les dije que les iba a traer a traer muy seguido los vídeos de limpieza durante este mes espero que no se me aburran no sé con qué regularidad se los voy a traer pero sí sé que hay mucho material y pues se los voy a estar trayendo chicas para todas ustedes que les gustan los vídeos de limpieza y que les gusta motivarse yo sé que muchos de ustedes siempre me escriben que les motivan mucho mis vídeos de limpieza así que de verdad muchas gracias y por eso se los traigo por eso se los hago porque yo sé que ustedes me los piden a veces me dicen que les motiva y eso a mí me motiva cuando ustedes me dicen pilar tus vídeos me motivan mucho eso me motiva a mí a seguirles trayendo a seguir adelante con mi canal y pues a seguirles trayendo este tipo de vídeos cualquier tipo de vídeos chicas de verdad que los comentarios siempre ayudan mucho a alimentan mucho a uno los buenos comentarios gracias a dios siempre son buenos comentarios aquí en mi canal no quiero a 300 o 400 comentarios o 500 o mil comentarios y la mitad o la mayoría de ellos van a ser negativos prefiero que sean pocos pero que sean positivos otra cosa que quiero agradecerles mucho chicas es que en este canal cada uno de sus comentarios me encantan y los disfruto mucho y me son de mucha bendición porque ustedes siempre me bendicen en sus comentarios siempre pilar dios te bendiga pilar dios te bendiga tú y a tu familia pilar dios te bendiga y eso es una bendición para mí y para mi canal de verdad que son son los tipos de comentarios que yo quiero aquí en mi canal son comentarios que son positivos y que son de bendición así que de verdad muchas gracias no importa si son pocos comentarios pero que sean de bendición así que les doy muchas gracias a todas ustedes las que siempre me comentan y las que siempre me están animando y pues nada hoy como les digo les traje este vídeo de limpieza rápida y aquí es prácticamente lo que estoy haciendo chicas es como una secuela estoy limpiando una secuela de la enfermedad que tuvieron los niños les comenté también en un vídeo anterior que se me enfermaron de un virus y este y lo estuve enfermos como una semana chicas de verdad a este virus no se quería ir este cochino virus los virus andan a la orden del día hoy ahorita andan en ahorita y en todo tiempo en realidad andan siempre a la orden del día y ustedes saben los virus vienen en el aire vienen en donde sea en donde sea así que hay que ser muy limpios hay que tratar de lavarnos las manitos y este decirles a los niños que se laven sus manos que se abriguen de todas maneras muchas veces aunque tomemos precauciones cuando un virus llega llega y este y pues se queda a veces 24 horas en mi caso nunca se había quedado más de 24 horas un virus esta fue la primera vez que se quedó una semana de verdad y pues bueno gracias a dios ya se fue el cochinón pero este quedó la secuela aquí andaba yo ya limpiando en este día no recuerdo exactamente qué día era porque estoy grabando unos días después bueno estoy editando o haciendo over voice unos días después de que había hecho este vídeo de limpieza y este y aquí pues lo único que sí puedo decirles es que ya andaba en mis pijamas como pueden ver y andaba con mi bata mis mayones y mis pantuflas así es como siempre ando después de que llego a casa de todas las actividades aquí ya me recordé acabamos de llegar de la clase de música de Isabela y entonces pues como a veces aquí ya está oscureciendo a las 5 de la tarde a las 5 con este horario chicas a las 5 ya está de noche ya se oscureció y yo casi muy poco salgo durante la noche a mí no me gusta mucho andar a fuera de noche al menos que sea algo necesario pero en su mayoría casi siempre estoy en casa después de que llego de la última actividad que tengamos que hacer y ya llego y me cambio chicas a mí me encanta andar cómoda en mi casa una de las cosas que me encanta hacer siempre después de que llego es rapidísimo voy a mi cuarto y me cambio a mí no me gusta andar con zapatillas ni tacones creo que nunca me van a ver la verdad con tacones en la casa durante la semana o aquí en casa de hecho para mis vídeos ni siquiera yo yo no soy de esas que me arreglo pues con zapatillas y todo eso chicas para hacer mis vídeos yo no no nunca no sé tal vez algún día me vean así pero no creo yo soy bien normalona si me arreglo ustedes saben que me ven arreglada pero no creo que me van a ver un día así como que con zapatillas aquí en la casa haciendo un vídeo creo que no no sé a lo mejor si no es bueno hablar chicas porque de verdad después uno cae cae hay mejor no voy a decir porque si a lo mejor en un vídeo me ven con zapatillas un día pero bueno la cosa es que ya aquí andaba yo bien cómoda pues como les digo me encanta andar bien cómoda vean qué bonito se mira mi piso chicas brillosito lo estoy disfrutando sin sin este sin sin carpeta ven que se está a dar el resplandor del árbol de navidad en el piso y se mira tan bonito pero bueno les comentaba yo esta vez empecé a hacer la limpieza por la sala porque los niños los puse a lavar los trastes esta vez antes de seguir con eso les voy a comentar de esos trastes a mi esposo le regalaron estos trastes en una casa que hizo un trabajo y ustedes saben esas casas de ricos muchas veces regalan y donan a las tiendas de segunda mano a las cosas algunas veces las tiran a la basura y en esta ocasión le dieron a mi esposo este traste que es como para cocinar pavo una rosera eléctrica todo estaba nuevo chicas pero ahora es que yo ya tengo trastes y yo no creo que los voy a utilizar así que tal vez lo voy a regalar a alguien que lo necesite y este pues nada quería decirles cuál era el motivo de estos trastes que están aquí en el piso y ya era hora de quitarlos de aquí los había traído como creo que el día anterior y este los habíamos dejado aquí porque pues como les digo hemos andado ocupados para arriba y para abajo pero ya era hora de de quitarlos de la sala y les decía de los niños este ya no me acuerdo ni en qué me quedé chicas pero bueno les decía de los niños los niños a veces se enferman y en esta noche este en esta noche en esta vez los niños se me habían enfermado pues con este virus yo no le doy nada a los niños aquí estaba quitando los zapatos que había utilizado durante el fin de semana como les he comentado también a aquí en casa no se anda con zapatos adentro todo mundo tiene que andar con calcetas y con sus pantuflas de trapito y este y no es cuestión de ser sangrones es cuestión de de cuidar y de valorar así que esa fue una resolución que hicimos este año o que yo más bien hice este año nunca lo había hecho pero este año fue una de las resoluciones que tomé nadie puede andar con zapatos dentro de la casa así que se quedan en la entrada y después los acomodamos pero si continuando con el tema de los niños este cuando los niños se enferman de de calentura o que les da fiebre que tienen dolor de cabeza dolor de estómago que les da diarrea eso es señal de que es un virus no hay necesidad muchas veces de llevarlos al doctor chicas yo nunca llevo a los niños al doctor o yo no les doy medicina para nada tenemos que dejar que los niños luchen que su cuerpecito luche con contra el virus para que se haga fuerte cuando nosotros les damos medicina o le damos este a medicina o jarabe para la fiebre lo único que hacemos es quitarle o pararle la fiebre pero no le ayudamos a su cuerpecito porque su cuerpecito necesita o el cuerpo inmune necesita ser hacerse fuerte el sistema inmune sus defensas necesitan hacerse fuerte entonces cuando nosotros les quitamos les damos el jarabe lo único que hacemos es cortarle la calentura pero tarde o temprano después van a volver a enfermarse porque su cuerpo no no lo va a resistir entonces necesitamos dejar muchas veces que su cuerpecito pelee que luche con la calentura para que se haga fuerte así que cuando venga la otra vez el virus su cuerpo lo resista yo lo único que hago es que les doy mucho líquido mucho líquido y también le pongo toallitas mojadas en su cabeza y en sus piececitos pero sin necesidad de ir al doctor porque no hay una cura para el virus chicas los llevamos al doctor y el doctor lo único que te va a decir espera que se vaya si después de una semana o dos semanas no se va entonces si hay que llevarlos pero si no lo máximo que hay que esperar es una semana para que se vaya y normalmente después de una semanita se va si se sufre un poquito con ellos y sufren ahí pero chicas es mejor así y este para que la próxima vez su cuerpecito esté pues ya fuerte aquí lo que estaba haciendo ya en la cocina ya les di una clase de medicina chicas no no se crean lo que pasa es que saben que que yo tengo experiencia ya entonces pues si les sirve de algo pues este por ahí se les pasó esa nota no tienen que hacerlo pero pues si les sirve de algo y este quería contarles que es mi experiencia con con los niños cuando se me enfermaron pero aquí ya estaba secando la cocina chicas los niños me habían mojado la cocina y este pues ya vine a hacer el resto como les digo porque ellos no lo hacen bien este los había dejado limpiando a ellos la cocina les dije usted isabela la bolostraste si oscar lo seco y este no lo hacen bien pero lo importante es enseñarlos a ser responsables a que aprendan a que hagan su parte en casa y este pues nada enseñarlos a que aprendan a ser responsables también y hacer sus quehaceres en casa entonces aunque a veces no lo hacen de la manera que a uno le gusta pero eso no importa la cosa es que vayan aprendiendo poco a poco aquí estaba guardando la comida que este que había traído de un día bueno la traje ese día para el día siguiente eran algunas cositas que iba a necesitar para el siguiente día y aquí iba a lavar los trastes ya grandes porque ellos solamente me lavan los trastes pequeños los trastes grandes no lo saben lavar muy bien así que les digo no importa hagan lo que ustedes pueden y déjenme lo que no y yo me encargo del resto pero eso fue todo chicas aquí ya tratando de levantar el resto de lo que este habían dejado medio mojado los counters y esté tratando de terminar el trabajo y eso fue todo en esta noche yo espero que les haya gustado este vídeo que lo hayan disfrutado y este pues muchas gracias yo solamente les quiero traer mis mis experiencias y lo que yo hago aquí en mi vida diaria que espero que les ayuden y que les sirvan las quiero mucho no se olviden regalarme un dedito si les gustó el vídeo y nos vemos pronto bye bye